Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque En el día de ayer hablábamos Sobre este juegazo Sobre CubeHead y la noticia La gran noticia de que no será exclusivo De Windows 10, sino que va a salir En Steam, va a salir en otras En otras plataformas de ventas Como GeoGe y tal Pero atentos, la gran pregunta que se quedó Por ahí en el aire es si Pues bueno, el título podría Estar en un futuro En Playstation 4 o incluso en Nintendo Switch La comunidad de jugadores Ha querido preguntarle directamente al estudio Si la exclusividad en PC Y Xbox One va a ser 100% De por vida Ante esto, atentos todos El estudio ha respondido que si Afirmativamente, va a ser de por vida CubeHead es un título Exclusivo de Xbox y PC Que ya sabéis, recibirá las versiones De Steam y Windows 10 en el lanzamiento Y una versión de GeoGe un poquito después Es probable que haya incluso una versión de Mac Y una versión de Linux Pero el estudio ha indicado Que poseen la IP del juego O sea que CubeHead 2, por ejemplo Podría salir en otras plataformas Pero que el título CubeHead El primero, o sea, el título del que estamos hablando Va a salir en Xbox One En territorio de consolas Así que Ya sabéis, como siempre informando A la última Ya sabéis donde va a salir En consolas Solo en Xbox En PC En diversas tiendas Así que Muchas gracias a todos por estar ahí Ya lo vuelvo A reincidirme Si hay futuras entregas Que no estamos en el caso Pero si las hubiera Si podría salir en otras plataformas Si lo negociaran Pero CubeHead Solo va a ser exclusivo de Xbox Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau